¿Qué es la Asamblea General del Foro de Universidades? ¿Qué es la Asamblea General del Foro de Universidades? ¿Qué es la Asamblea General del Foro de Universidades? ¿Qué es la Asamblea General del Foro de Universidades? Para mí ha sido muy positivo contar con este grupo de personas que estábamos en la parte de gestión y en la parte más política, que era un poco la idea cuando empezamos a funcionar. ¿Qué es la Asamblea General del Foro de Universidades? ¿Qué es la Asamblea General del Foro de Universidades? Sobre todo en las unidades de calidad, sobre todo los técnicos, debido a la tendencia, al número de acreditaciones que hemos tenido que hacer. Y entonces todo eso ha hecho que, bueno, que en un principio el número de reuniones se viera mermado, que no por eso, bueno, pues creemos que sí que hemos venido desempeñando o hemos intentado abarcar estos cinco objetivos que ahí pongo en la presentación. El primero, pues sería el de mejorar el nivel de información, mejorar el nivel de información en el sentido de que entendíamos que las universidades, y eso incluso nos hizo plantearnos si era necesario ver qué estaba pasando con las universidades, si es que realmente, pues por los cambios políticos, por los cambios de gestión, por los cambios del equipo de gobierno de las universidades, había universidades que no conocían directamente al Club de Excelencia y entonces, pues entendíamos que era un objetivo básico a trabajar y ahora me detendré un poquito más en él, ¿no? Otro segundo objetivo sería mejorar las relaciones del club con las instituciones, del club, evidentemente, del foro, o sea, de la coordinadora con las agencias de evaluación a nivel nacional, a nivel autonómico. El tercero sería relanzar, evidentemente, ya había toda la tradición que trae el foro, o sea, la coordinación de grupos de trabajo, entonces se trataba de ver un poco cuál era la situación actual de esos grupos, cuáles podríamos considerar que ya habían terminado su labor y cuáles relanzar como nuevas actividades, pero además también entendíamos que era importante abordar, las personas que trabajaban en el grupo, es decir, entendíamos desde la coordinación que no podrían ser grandes o grupos constituidos por muchas personas porque al final terminan dispersándose y también que las tareas que se llevaran a cabo en esos grupos tenían que ser tareas a corto plazo, aunque el grupo no termina con esas tareas, pero sí para poder ir ofreciendo a la universidad de respuesta a problemas concretos. El cuarto de los objetivos fue establecer una regulación en torno a las evaluaciones y nos detendremos un poco después y, por último, potenciar el intercambio de buenas prácticas y experiencias con empresas, que ha sido un poco toda la línea que se ha presentado desde aquí, desde la Universidad de La Laguna, por parte de Rosa y por parte de Hipólito. En cuanto al primer objetivo, pues evidentemente el grupo de coordinación nos propusimos una serie de acciones. No voy a centrarme mucho en ellas, pero iban dirigidas fundamentalmente a, en primer lugar, evidentemente, hacer nuestra presentación como equipo, nuestra presentación a los rectores, nuestra presentación a los nuevos equipos de gobierno, que ya, que a lo mejor pudieran haberse producido a lo largo del tiempo, y, evidentemente, mostrar también cuáles van a ser esas cinco grandes líneas de trabajo. Para eso utilizamos la vía, pues, de carta. También entendíamos dentro de estas acciones que era necesario que el nuevo equipo conociera cuál era el estado de las universidades en relación al club de excelencia. Es decir, realmente, como aquí se ha dicho, ahora mismo estamos un gran número de universidades, pero queríamos también conocer no tanto cuáles se habían dado de alta y cuáles se habían de bajo, sino cuáles eran los motivos que habían hecho a este movimiento de alta y de baja, porque entendíamos que para poder actuar posteriormente era importante conocerlos. Después, también, dentro de esas acciones hemos hecho una análisis, una limpieza de las bases de datos que teníamos, por realmente ver cuáles eran los interlocutores que podíamos emplear en el club, pero, además, también, además de esa limpieza, lo que nuestra idea era incorporar el mayor número de interlocutores en las distintas universidades, de tal manera que habíamos observado que, hasta ahora, las bases de datos, la respuesta o el contacto del club con las universidades, solamente iba en una línea, iba en la línea de las unidades de calidad y entendíamos que el club puede ofrecer muchas más aportaciones si esas líneas se abrían, de tal manera que las bases de datos se han visto actualizadas, pues, por ejemplo, con la OTRI, con las unidades de calidad de medioambiente, etcétera, de tal manera que cuando se ofrezcan algunos aspectos relacionados con el club, se pueda ofrecer a todos ellos. Y, después, por último, aunque ya Mercedes lo hablará con más detenimiento, pues, también hemos querido mejorar las relaciones internas por parte de una aplicación que se llama Ágora, que ella ya ahora comentará. ¿Cuál es el balance? Bueno, el balance que nos encontramos fue que actualmente tenemos 36 universidades socias, habíamos perdido algunas, pero también habíamos recuperado, pero, como hemos dicho, lo que más nos interesaba a la coordinación era ver por qué o cuáles eran las posibles causas de esa falta de participación, tanto en cuanto a hacerse universidades socias como que las universidades socias participáramos o no en las actividades que se estaban desarrollando en el club. En ese sentido, hemos llegado a la conclusión de que uno de los elementos fundamentales son razones económicas. Cuando le hemos preguntado a las universidades que se han dado de baja los motivos, era el principal motivo, no existía otro, pero también veíamos que, en algunos casos, también nos hablaban de una falta de valor por parte del Club de Excelencia y la Gestión para las universidades. Por eso ha sido por lo que hemos intentado o estamos intentando ampliar la oferta de acciones por parte del Club de Excelencia y las universidades para generar ese valor. También la falta de participación ha sido debida al cambio en la persona de contacto y por eso es por lo que iniciamos ese cambio en las bases de datos. Y, por último, también hemos entendido que la falta de participación se ha debido a que realmente la universidad hemos estado volcadas, sobre todo en este último año, a toda esa actividad fuerte de las acreditaciones. El segundo de las acciones sería mejorar las relaciones del Club de Excelencia con las entidades de evaluación y, en este sentido, también hemos hecho variaciones. Fundamentalmente, le ha realizado el Club, en donde ya se ha iniciado una reunión con el que quizás Mercedes ahora lo explicará un poquito mejor, con la CRUE, porque ellos entendían que era un interlocutor muy válido para establecer esa relación. También se ha pedido, y también ya hay una fecha de relación con el ministro Bert, para intentar un poco ver en qué medida todo el tema de FQM puede estar inserto en esta evaluación institucional a la que hemos hecho alusión esta mañana. Y también se ha mandado una carta y se tiene prevista una reunión con parte de la NECA. El balance que podríamos hacer, por tanto, de esto es que estamos en proceso. Aún no tenemos conclusiones a qué mostrar. El tercer elemento sería el grupo de trabajo, y aquí podríamos decir que existen dos grupos de trabajo, que son ahora lo que va a explicar Mercedes, que ya han culminado su actuación y que realmente estamos en la fase de mostrar los resultados. Tenemos otro grupo de trabajo que está ahí, que es el de responsabilidad social corporativa, que tenemos a Carlos, que realmente está un poco en esta invad, pero que no queríamos o que no queremos que realmente ese grupo de trabajo desaparezca y que estamos en proceso de abordarlo. Y después tenemos otro grupo de trabajo, que sería el grupo de adaptación de la herramienta perfil al nuevo esquema, que ahora nos hablará Carmen sobre cuáles han sido las actuaciones que se han desarrollado. Y dos grupos de trabajo, que son el de intercambio de experiencias, llevado a cabo fundamentalmente o coordinado fundamentalmente por la Universidad de La Laguna, y un germen que está ahí, que aunque le hemos llamado grupo de trabajo, que es la integración, complementación, FQM, Audit, que entendemos que no lo va a dinamizar básicamente la Universidad de Barcelona, pero que ellos no quieren incluso que ahora se hable de grupo de trabajo, porque están ellos mismos en proceso interno de buscar ese anexo, y en cuanto están aclarados, pues se iniciará. Por mi parte, voy a dejar que ya pase Mercedes a exponer un poco más el resultado, y por último, Carmen, en relación al grupo de trabajo. Bueno, pues con respecto a lo que ha comentado María José, lo que os voy a mostrar es un poco en qué se ha concretado lo que acabamos de hablar. Con respecto al grupo de trabajo del marco de innovación, pues el marco de innovación ya existe, ya es una realidad, y ya es un documento que además en los próximos días va a estar a vuestra disposición. Hemos estado haciendo las gestiones administrativas para el ICBN, la maquetación y todo esto, y lo que vamos a hacer es enviar un correo a todos los contactos de los socios de las universidades del club con un enlace al sitio donde vamos a tener la publicación, que se podrá descargar, por supuesto de forma gratuita, en PDF. Entonces vamos a hacer una comunicación proactiva para que quien no lo conozca o no lo supiera pueda hacer uso de la publicación y también lo vamos a publicar en nuestro periódico digital, que digamos quincenalmente estará ahí también disponible para que esté muy visible. Sobre todo nos interesa que esté muy visible al principio para que quien quiera pueda disponer de él. Los autores, bueno, pues ya los conocéis, los miembros del grupo de trabajo, a quien agradecemos su trabajo, su perseverancia y haber conseguido este resultado. Con respecto a la formación, el otro grupo de trabajo era el desarrollo de un caso práctico para poder adaptar. Principalmente nuestro objetivo es adaptar el curso de evaluador acreditado con un caso práctico de una universidad, de manera a poder personalizar esa formación. También ya es una realidad. El caso práctico ya existe, se está maquetando. Estará en la versión española y la versión inglesa. Ya hemos hablado con la FQM y, bueno, pues en breve se podrá ya, estará ya disponible en la web de la FQM el pack de formación para poder impartir esa formación de forma oficial. Pero aparte de esa posibilidad, nosotros consideramos que ya que es un caso que habéis desarrollado vosotros pues tengáis acceso a ese documento, que sea en un PDF de forma gratuita, para que podáis tener un caso práctico de consulta, de apoyo, de ejemplo, para aquellos que estéis en un proceso de evaluación o no queráis dar una formación interna con él. O sea, eso está ahí a vuestra disposición. Si lo que queréis es una formación oficial, pues se tendrá que seguir el procedimiento a través del club, pero esa formación se impartirá si lo solicitáis con este pack, con este caso práctico de universidades. Si preferís que se utilice el caso habitual también. O sea, quiero decir, pero ya por lo menos existe esta opción y ya también, pues en muy breve, en las próximas semanas, pues ya será una realidad. Y por supuesto, os enviaremos un comunicado para que tengáis el caso práctico a vuestra disposición y sepáis que a partir de ese momento ya podéis solicitar la formación si la queréis. Con respecto al tema del CIBE, como ya lo hemos comentado antes, pues tampoco voy a repetirlo. Sabéis que se ha puesto en marcha este proyecto que os hemos explicado y contado antes con Hipólito y con Rosa. Y bueno, pues os animamos a que participéis porque va a haber, creo que se va a poner en marcha un grupo para mejorar el cuestionario y se va a hacer una segunda oleada solicitando que participéis y podáis cumplimentar el cuestionario y podamos ir creando esa base de datos y podamos ir empezando a hacer actividades gracias a esa información. Sí, efectivamente. No solo eso, sino la idea es, conjunto al club, empezar a documentar buenas prácticas, a crear el banco de buenas prácticas y a crear los mecanismos de contacto entre universidades, vinculando detección de necesidades con buenas prácticas, digamos, relacionadas con las mismas. De las universidades, he hablado, digamos, informalmente con Sevilla, también con Valencia, la Universidad de Barcelona, son, vamos, universidades que están interesadas en participar, pero por supuesto estamos en la asamblea y estaremos encantados de, digamos, de otras universidades que quieran sumarse porque, bueno, ahí va a suponer, digamos, bastante trabajo y, pero es un proyecto que a mí me parece que puede merecer la pena el esfuerzo que hagamos las universidades que nos comprometamos en él. Muy bien. El otro de los temas con el que nos comprometimos para añadir valor, cuando hicimos ese análisis de un poco por qué algunas universidades se estaban dando de baja y que, bueno, pues consideramos que, bueno, la parte económica sí que es una realidad, pero que tampoco es todo porque la cuota tampoco es un impacto económico tan grande, sí que cuando nos planteamos cómo podemos aportar más valor y una de las cosas que nos trasladabais era que las universidades tenían mucho que aprender de las empresas, decidimos abrir los foros temáticos, nosotros tenemos los foros sectoriales, que es el vuestro, las administraciones públicas y el de sanidad y tenemos otros foros que son temáticos, que están orientados y que hasta ahora estaban, digamos, estaban limitados a la participación de empresas, porque se estaban hablando de buenas prácticas de empresas para empresas, básicamente, principalmente grandes empresas. Entonces decidimos abrir esos foros temáticos también a las universidades, a las administraciones públicas. Por lo tanto, desde este año estáis ya recibiendo invitaciones a participar en estos foros y algunos de vosotros ya están participando. También es verdad que muchas de las actividades se desarrollan o bien en Madrid, en Barcelona, hay un desplazamiento y, bueno, pues principalmente las más cercanas geográficamente son las que suelen asistir más. Pero también otra cosa que estamos haciendo para mejorar, digamos, esa participación es que hemos empezado a virtualizar también todas las actividades que hacemos. Es decir, que si uno no puede participar presencialmente, como es el caso de hoy, pues puede verlo la retransmisión en directo. No en todos los casos se puede, porque no se dispone de, a lo mejor, la tecnología, pero sí lo estamos grabando y se puede ver en diferido. O sea, no pierde valor el ver, digamos, una ponencia de una buena práctica o un debate, aunque no sea correcto. Y además con la ventaja de que si uno, en el momento en que se produce esa reunión o ese foro, no está disponible, lo puede ver cuando quiera. Entonces, yo creo que en esto estamos mejorando bastante, pretendemos mejorar mucho más, pero que es algo que ya es una realidad y que ya estamos haciendo. Y os invitamos a que participéis, si podéis, os conectéis a estos foros, porque son foros que están muy bien valorados. Procuramos de que los expertos que hablen en esos foros y las empresas sean de mucho nivel, por lo tanto, siempre hay algo que se pueda aprender. Entonces, eso, pues ya lo dijimos que lo íbamos a hacer, ya lo estamos haciendo. Esos son los foros, veis en verde, los que ya hemos realizado este año, de este semestre, y los que están por venir en el próximo semestre. Otro de los objetivos que están dentro del plan estratégico del club es establecer redes de contactos entre profesionales. Hasta ahora, tradicionalmente, solo estamos más enfocados a poner en contacto a empresas, pero hemos cambiado y hemos puesto en este nuevo plan estratégico a los profesionales en el centro de todas nuestras actividades. Entonces, con el fin de mejorar y promover el networking entre los profesionales, directamente, pues estamos poniendo también en marcha herramientas que nos van a permitir mejorar en este aspecto. Un proyecto que empezamos el año pasado, que nos llamamos la Plataforma Ágora, es una plataforma de social business. O sea, yo creo que ya a estas alturas todos debéis de estar familiarizados con lo que es la social media. Estaréis en LinkedIn, estaréis en diferentes aplicaciones. Nosotros hemos creado una propia, esta plataforma está creada, desarrollada para el club, además por una empresa canaria, que se llama Nibaria. Son expertos en este tema. Llevamos trabajando ya en ella a nivel interno y ya hemos creado grupos de trabajo, porque consideramos que es una herramienta muy útil para poder trabajar de forma colaborativa, sin estar en presencial, poder compartir documentos, trabajar en wiki, o sea, es decir, coger un documento y poderlo ir mejorando, tener un contacto directo con los miembros del grupo sin pasar por el correo electrónico. La verdad es que es la forma de trabajar que la tendencia nos va a llevar a trabajar con este tipo de herramientas y nosotros queremos ponerla, o sea, utilizarlas, por supuesto, porque no puede ser de otra manera y además ponerla a vuestra disposición. La siguiente fase será a partir del mes de septiembre, donde vamos a ir creando grupos de trabajo en torno a temas de interés y os iremos invitando a participar en aquellos que os interesen. Entonces, es una nueva forma de trabajar en la que, como os decimos siempre, será útil siempre que la utilicéis. Entonces, bueno, pues eso es una mejora que esperamos empezar a ver resultados y sobre todo que os sea útil. Y bueno, sí, vuelvo a pasar… Continúo yo con el cuarto de los objetivos que nos habíamos propuesto desde el grupo de coordinación, era regular el tema de las evaluaciones y de los evaluadores, sobre todo con el propósito de incrementar el número de sellos, es decir, buscar que las universidades solicitaran las evaluaciones orientadas a la obtención de los sellos de excelencia. Habíamos comentado que al principio, en el análisis que habíamos realizado, veíamos que uno de los elementos fundamentales era la parte económica, pero no solamente la parte económica en cuanto a cuotas, sino que podíamos también entender que las universidades no solicitan el ser evaluadas y la obtención del sello también por este motivo. Eso nos llevó a un planteamiento, a intentar buscar un modelo en el cual, pues, los evaluadores, o por lo menos que tuviera como tres elementos claves. Por una parte, los evaluadores disminuir, o sea, o no cobrar aquellos evaluadores que se encargaban de hacer las evaluaciones para las universidades, pero también buscábamos un compromiso por parte del club en disminuir su ingreso y por parte incluso de la entidad de certificación. Unidas las tres partes, consultadas las tres partes, pues, hemos conseguido ese objetivo, el objetivo de disminuir, y ahora ya, en tu caso, Mercedero explicará, de disminuir los costes para la obtención del sello. Yo quiero aquí indicar, bueno, que realmente quiero agradecer y hacer un reconocimiento público de valor a los evaluadores, porque la respuesta que hemos tenido a la consulta que se le realizaba, evidentemente, este modelo no se podía llevar a cabo si no era porque ellos quisieran llevarlo a cabo, la respuesta ha sido muy positiva, en el sentido en que de los evaluadores consultados, que había 66 evaluadores, 40, es decir, aproximadamente el 62% han respondido a la consulta que le hemos realizado y de esos 62% la respuesta ha sido positiva en un 71%. Es verdad que también hemos analizado, pormenorizadamente, las respuestas cualitativas que ellos nos han dado, que nos han ofrecido, en el caso en que, efectivamente, algunas de las respuestas, pues, ellos entendían que estaban haciendo una labor de evaluación y que, por tanto, tenía que ser remunerada, y respetamos totalmente eso, pero también las respuestas han sido siempre muy positivas, circunstanciales, y también lo apoyamos en el sentido de que entienden los evaluadores que se trata de un momento de crisis y que ellos quieren promover la calidad de la universidad y que una de las maneras es la obtención de los certificados y que, en ese sentido, entendían que en este periodo podían ceder su remuneración y que más adelante, pues, estudiarías y cambiar de modelo o seguir con el modelo actual. En ese sentido, quiero hacer público, pues, ese reconocimiento y esa gratitud a esa respuesta de evaluación. Bueno, la última parte, para terminar el balance que estamos haciendo, es la parte del esquema que acaba de comentar María José, que incluye cuatro grandes temas, ¿no? La parte de las licencias, las herramientas de diagnóstico, el club de evaluadores y los sellos, y voy a hacer un repaso a la situación un poco actual y haciendo referencia a los cambios en el esquema. En cuanto a las licencias de formación y autoevaluación, pues, recordaros que se puede solicitar, la universidad puede solicitar, siempre que se asocia del club, puede solicitar una licencia interna, es decir, eso, pues, minimiza los costes de presentarse a un reconocimiento externo porque permite poder homologarse, ¿no?, las autoevaluaciones. Estas licencias solo se pueden aplicar en el ámbito universitario, por supuesto, y, además, nunca con ánimo de lucro, es decir, no puede utilizar esa licencia para prestar un servicio remunerado a otra universidad, por ejemplo. Esto se hace con el fin de que, bueno, pues, se pueda promover internamente el modelo FQM y las evaluaciones. Estas licencias, hay una licencia para poder hacer autoevaluaciones y otra licencia para poder impartir formación, que da el mismo derecho que cualquier licenciatario que imparte formación en abierto, pero también los mismos requisitos. Es decir, para poder solicitar esa licencia hay que cumplir los requisitos al igual que cualquier consultor que quiera poder hacerlo. Pero que es algo que tenéis a vuestra disposición también. Que sepáis que actualmente hay 18 universidades que poseen una licencia interna y que, en total, pues, hay 46 licenciatarios. Tenemos homologados para poder hacer ese trabajo. Todo esto nos permite, pues, seguir promocionando dentro de las universidades la excelencia. Con respecto a la herramienta Perfil, que luego Carmen os comentará todo el proceso del grupo de trabajo, deciros que, bueno, pues, que ya en breve está disponible y que la vais a tener a vuestra disposición en la versión Cloud, que es la nube. Es decir, que, bueno, pues, os facilitaremos una clave para que podáis utilizar la aplicación. Recordaros que tenéis como socios derecho a una herramienta anual que os permite hacer una autoevaluación. Pues, no lo desaprovechéis. Porque, sea para una oración externa o no, siempre es una buena herramienta para hacerse una autoevaluación, un diagnóstico. Entonces, os animamos a que lo hagáis. Que lo solicitéis. Nosotros os lo facilitaremos siempre que nos lo solicitéis. No lo vamos a enviar a todo el mundo. Esto requiere tener una clave y tampoco es algo que… Pero siempre que lo solicitéis os lo vamos a facilitar. Si necesitáis más herramientas, pues, luego, sabéis, tenéis un precio especial. Pero, por lo menos, la herramienta gratuita no desaprovechéis la oportunidad para solicitarla. No entro en más detalle porque Carmen os contará. Con respecto al Club de Avaluadores, bueno, pues, conviene un poco reafirmar lo que ha dicho María José. Pues, nuestro agradecimiento a los evaluadores. Actualmente tenemos 65 evaluadores del ámbito de la universidad, de los cuales 47 proceden de 19 universidades que están pagando una cuota única por todos los evaluadores que están en el Club de Avaluadores. Y son principalmente estos evaluadores los que participarán en evaluaciones gratuitas, dado que su universidad es la que está pagando la cuota, que es una cuota por universidad. También tenemos 18 evaluadores que están pagando su propia cuota como evaluador individual. Y estos evaluadores se les considera… O sea, quiere decir, van a poder participar en evaluaciones de otras universidades. Entonces, se les invita a participar en las mismas condiciones que el resto, pero también se les invita a participar en evaluaciones de otras organizaciones, porque son evaluadores al mismo título que cualquier evaluador que paga su cuota. Eso también lo quería precisar. Con respecto a las mejoras que hemos conseguido hacer con esta posibilidad de que estos evaluadores participen de forma gratuita en las evaluaciones, pues podéis ver el porcentaje de reducción en el coste de la evaluación que esto supone. En cuanto al nivel mínimo de compromiso para una organización de 25 empleados, que en vuestro caso creo que a nadie os aplica, no hay un descuento porque es que el coste es el mínimo 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 y no se podía rebajar más. Pero sobre todo si os fijáis en las evaluaciones de excelencia europea, en cuanto a… Ya estamos hablando de organizaciones que es más vuestro perfil de más de mil empleados o de entre 250 y mil empleados, dependiendo de los servicios, pues ya la reducción es bastante importante. No se he puesto el precio porque el precio no lo fija el club, lo fijan las entidades de certificación y ya sabéis que tenéis que pedir varias ofertas. Sí que hay un precio, digamos, más de orientativo, pero en ningún caso nosotros fijamos los precios. Entonces, por eso no he puesto aquí ningún dato porque tampoco me quiero comprometer y que luego parezca que nosotros fijamos los precios porque no es así. Entonces, actualmente la situación en cuanto a sellos es la siguiente. Creo que es un resultado muy bueno, sobre todo si nos comparamos con el resto de Europa y casi el mundo, porque he estado viendo que había sellos de excelencia en Rusia, que es uno de los países que más universidades tiene con sellos de excelencia, Rusia, en Suiza, Alemania, Reino Unido, no lo voy a conseguir decir porque es muy complicado, Kazajistán también y países así más lejanos, Emiratos Árabes y países donde hay universidades con sellos y en total de los que yo he podido comprobar, pues hay unos 50 sellos, o sea, quiero decir, estamos al mismo nivel que el resto de países. Por lo tanto, os animo a seguir en este camino, desde luego por nuestra parte, haremos todo lo posible para seguir apoyándoos, podéis contar con nosotros y seguir, como podéis ver, escuchando vuestras peticiones, recomendaciones para que esto sea posible. Y ya os paso a María José. Bueno, yo creo que ya… Exactamente, Carmen, tú te tenés aquí. ¿Puedes aquí? Sí. Bueno, porque el segundo objetivo sería el intercambio de experiencias y buenas prácticas, que, evidentemente, ya hemos reiterado y que por eso no queremos… Bueno, yo les voy a presentar el grupo de trabajo perfil, un poco todo lo que hemos estado trabajando y las personas que hemos formado parte de este grupo. Este grupo lo hemos formado seis personas, ha estado coordinado por la Universidad de Barcelona y han participado por parte de la Universidad de Jaén, Antonio Martínez Olea, que lo tenemos aquí presente y que me va a echar un cable si me dejo algo. La Universidad de Murcia, Antonio López Cabanes. Después escogimos a Pablo Arranz, de la Universidad de Burgos, por su perfil como evaluador acreditado FQM y había sido también coordinador del grupo anterior de adaptación de la herramienta perfil, con lo cual nos pareció una persona muy idónea para formar parte de este grupo. Y nos acompañó también como representante del club, Juan García del Valle, a quien todos también ya conocen. El objetivo, nuestro objetivo como grupo, pues era facilitar que todas las universidades tuviésemos a disposición la herramienta de autoevaluación adaptada a nuestro contexto. Como ya ha comentado Mercedes, pues que pudiésemos disponer de esta herramienta, de una licencia anual y que la podamos utilizar para las autoevaluaciones. El punto de partida o los puntos de partida, teníamos como punto de partida un muy buen trabajo que se hizo ya en anteriores años y que al final culminó en la versión que hasta ahora utilizábamos, que era la versión adaptada del modelo FQM 2010 y también teníamos la versión perfil 2013 estándar que nos proporcionaba el club. Con lo cual, teníamos el equipo, teníamos el punto de partida y nos pusimos ya a trabajar. Y el procedimiento que hemos seguido ha sido un procedimiento breve y que ha dado muy buen resultado, porque, como habéis visto, teníamos un equipo muy pequeño con grandes expertos en lo que íbamos a trabajar, con lo cual nos permitió trabajar en seis meses a obtener el resultado que esperábamos. Empezamos en enero a configurar el grupo, a acordar los criterios de revisión y durante marzo y abril cada uno de los miembros trabajó individualmente, hicimos un consenso por correo electrónico, nos intercambiamos los documentos y a finales de junio, a mitad de junio, hicimos una reunión presencial en el club para acabar de consensuar el documento final y ponerlo a disposición ya de todos. Los criterios de revisión que hemos utilizado son muy básicos. Tomar como base el cuestionario perfil 2010, que, como os he dicho, era un muy buen trabajo. Comparar con los cambios que se habían introducido en la versión estándar 2013 del club. Y, sobre todo, mantener la estructura de preguntas como teníamos hasta ahora. Es decir, un cuestionario que nos permitiese evaluar tanto las universidades en global como también evaluar servicios y unidades. Con estos criterios, solo les voy a mostrar algunos ejemplos de adaptación para no alargarnos más, pero sería respecto, si se fijan en el perfil 2013 estándar, cuando se habla de empresas, se pone mucho énfasis en la venta y comercialización de productos. En el caso de universidades, estamos poniendo más énfasis en la prestación de los servicios. Un ejemplo de la adaptación. El cambio o los cambios quizás más significativos estarán en la adaptación de redes y en la escala de valoración, principalmente en cuanto a los despliegues. Ya no se habla de despliegues sistemáticos, sino que los despliegues sean estructurados. Y esto ha repercutido en cambios en la valoración, en la escala de valoración. Igualmente, los cambios de innovación y mejora por mejora de innovación también están reflejados en la valoración de agentes. Y en cuanto a resultados, les he puesto como ejemplo un común que es entre los resultados de tendencias, objetivos y comparaciones, en el cual se hace mucho énfasis en la capacidad que tienen estos resultados para demostrar realmente que las tendencias son buenas, que se cumplen los objetivos, partimos de una capacidad limitada hasta llegar a organizaciones que son modelo de referencia. Con lo cual, ya tenemos como resultado la herramienta Perfil, que les ha comentado Mercedes, que ya estará disponible. A partir del 1 de julio la podrán solicitar y la podrán utilizar todas las universidades. Y acabo, como he empezado, agradeciendo la participación de las cinco personas que me han acompañado y que han hecho posible que hoy estemos aquí presentando la herramienta.